Pusiste un negocio, fracasó. Pusiste una empresa, también fracasó. En los negocios no importa cuántas veces fracases. Lo que realmente importa es lo que aprendiste de esos fracasos y sigas adelante. El éxito en la vida tampoco depende de todos los errores que cometiste. Depende de lo que aprendiste con cada error y que no desmayes y sigas esforzándote. Para el creyente, simple y sencillamente, sigue adelante porque sabe que para Dios no hay nada imposible.